hola a todos y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a empezar con los saludos y después seguiremos con la batalla erbica que obviamente ya saben de quién es ya que está en el título así que solamente queda saludar a los siguientes usuarios que han dejado saludos o que piden saludos en la parte de comentarios de youtube así que vamos a saludar a así que sigamos con la batalla heroica chase estein y víctor mancha a pedido de pablo ramos un saludo grande para él lo vemos en la parte inferior de este vídeo vamos a ir a la escuadra a la número 15 y vamos a encontrar a estos héroes ya estamos subiendo a pájaro cantor a nivel máximo ya lo demás también están a nivel máximo vamos a la 15 como lo dije recién lo tenemos equipados con alguna iso aumentada y potenciadas que van a ser que van a salir del héroe vamos a desequiparlas mejor dicho para que vean que se puede pasar esta batalla erbica ahí vamos a tratar de ver si hay alguna estrategia para poder que ganemos más rápido mejor dicho así que espero que te sirva vamos a desequipar esta iso potenciada bueno que es de su batalla heroica y ahora vamos por victor mancha que también tenemos bueno una iso que me ha salido en la misión diaria que es ukemi vamos a desequipar todos los isos aumentados también y vamos por descanso plácido que es el único iso requerido para poder pasarla o que yo lo tengo por si se pone un poco más complicada la cosa que nada en algunos personajes ya que tenemos villanos y héroes así que no vamos a aclarar es bueno tener generosidad ya que tiene acciones potenciadores y cada que usen alguna acción potenciadora restaura también aguante así que vamos a ir a la misión número 2 del capítulo número 10 y vamos a ver que está en el recuadro modo desafío tenemos a jefe épico acuérdate que al final de cada de cada batalla heroica queda el jefe el jefe épico para que puedas ver las armas en modo desafío que puedes ganar aquí vemos que podemos ganar esta arma en modo normal pero ahora está en modo desafío y obviamente tenemos el jefe épico bastión así que vamos a ir a la batalla heroica que es lo que ha pedido paulo ramos espero que te sea de ayuda y nos podemos nos enfrentamos mejor dicho a todos peter mancha y chase eisten están empecinados en encontrar y derrotar a angry destructor de almas empecinado sería como persistente toro yo sus planes por casualidad y trata de convencerlos de que no están preparados para una hazaña de esas proporciones se sabe se sacarán chispas las batallas heroicas son muy desafiantes para héroes con nivel bajo con nivel bajo vamos a ver los diálogos que se trae si bien ese pantallazo azul es porque estoy usando el attack es para que vaya un poco más rápido la batalla y cargue todo bueno porque la batalla más que por lo general cayó otro sentinela me hubiera gustado enfrentarme a ultra un robot es un robot creo que debemos apuntar más alto como a no sé su nombre como sea que gestor se hace llamar vayan a casa chicos están jugando con rayos se asustan a los inocentes dejen la persecución de los dignos aquellos que sobrevivirían al encuentro combatimos a los sentinelas como tú risito de oro no molestos no me engañas chase este si eres tan terco como para no escuchar a tus mayores quizá necesites una lección ahora si bien bueno está con el traje era de ultrón así que porque vemos que el enemigo más o menos este capítulo salió cerca de la película era de ultrón tenemos se muestra lo que vale store pone a prueba a sus oponentes sueños reducidos de ataques eléctricos por suerte soy poderoso los vingadores de era de ultrón comienza el combate con manto poderoso que previene los despotenciadores en los aliados de la primera ronda de combate manto poderoso no sé si se puede volver se puede volver a aplicar con invocar toreno que ahora tiene enfriamiento así que vamos a intentar derratarlos con victor mancha y chase estén así que vamos a la batalla y aquí tenemos la carga completa de la batalla así que vamos a usar chisporroteo a ver si vamos a dejar un reflejo combate vamos a usar desventaja eléctrica por 5 tor se prepara para atacar con invocar toreno victor mancha puede evitar el tema es como con chisporroteo a ver ahí está probabilidad de generar un choque eléctrico después de realizar una acción hostil quito una carga de chisporroteante cuando se active el efecto se puede aplicar hasta tres veces tenemos carga estática magnetizado desmejora vamos a dejar el escudo para que solamente él sea el que bueno cuando lo ataque solamente sea él vamos a dejar ya está vamos a dejar de ventaja y ahí está contra atacando y esa sería la estrategia entonces esperar que haga las cargas eléctrica por 5 y bueno con einstein sería dejando los potenciadores con victor mancha dejar chisporroteo para que evitar el ataque de él y después dejarse el escudo para que no haga el ataque diario aquí vemos ya está prácticamente liquidado y batallero y queda ganada espero que te haya servido esa ese consejo y sigue acuérdate de seguir todos los buenos los la secuencia de ataques para que puedas salir victorioso de esa batalla tenemos superior y vamos a continuar a ver qué diálogos dice y a ver si podemos obtener los isopotenciados de esta batalla eróica podemos obtener el isopotenciado de chase eisstein que es inseparable que recién acuérdense que al principio del vídeo se lo saqué que comienza el combate con cinco carreras de vínculo empático y tenemos el iso un paso adelante de victor mancha comienza el combate con escudo chiporroteante y adhesiva adhesión estática así que bueno vamos por el iso de victor mancha o por el comando bueno salió el arma como siempre sale hogar el pato en nuestros vídeos aceptar y continuamos dice hurra vieron eso le ganamos a tor bueno por un segundo ya se levantó crees que se enojó se lo veo enojado que hacemos creo que largarnos de aquí cuanto antes es la mejor opción así que bueno acuérdate que si el jefe épico y bueno obviamente el jefe antes tenemos a ultron y vamos a tratar de mostrar todas las recompensas que tienen por delante acuérdate si quieres alguna batalla heroica solamente déjalo en la parte de comentarios de youtube solamente tomó ahí las recomendaciones y acuérdate de si quiere que te salude también solamente déjalo en la caja de comentarios todo en youtube acuérdate que tengo una fanpage por si quieres seguirme y ver también hay mis otros aportes que hago también tengo un grupo marvel aliados además que está en la parte izquierda de este vídeo en la misma pantalla obviamente y también acuérdate que hay un enlace a la parte de izquierda en la parte izquierda que dice sígueme ahí está mi perfil de gol y si quieres seguirme para que podamos verificar la página o si quieres ver los vídeos de esa red social acuérdate que también tengo un twitter si quieres seguirme también publico algunas cosas algunos twitter bueno que también subo ahí los vídeos tengo un blog si quieres seguirme si quieres unirte al canal de broadband que está en la parte inferior que sería un socio de TGN que está en la parte también superior están más o menos todos mis patrocinadores y todas mis redes sociales en este vídeo solamente tienes que tratar de contactarte con ellos por lo general saben pedir no sé ahora las especificaciones mínimas pero era tener 100 reproducciones al menos y algunos suscriptores pero si puedes tener más mejor para que te tengan en cuenta y puedas unirte a la familia de broadband tv un saludo grande a todos los que siempre siguen al canal y bueno a mí al ajos gamer que siempre trata de hacer lo que guías para ayudarlos a ustedes así que un saludo grande a todos los lallitos y nos vemos pronto espero que tengas un excelente día que dios te bendiga y chao chao sigue el jefe y también el épico y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.